Yo no sé lo que es ser amado Yo no sé lo que es ser amado Amado, amado Yo no sé lo que es ser amado Recuerdas las fiestas del barrio Es mi vez, es mi vez pasado Yo no sé lo que es ser amado Recuerdas las fiestas del barrio Yo no sé lo que es ser amado Amado, macha, amado El barrio en el fondo del barrio Amado, macha, amado El barrio en el fondo del barrio Amado, macha, amado El barrio en el fondo del barrio Y yo no sé lo que es ser amado Amado, macha, amado El barrio en el fondo del barrio Yo no sé lo que es ser amado Amado, macha, amado El barrio en el fondo del barrio Amado, macha, amado El barrio en el fondo del barrio Amado, macha, amado El barrio en el fondo del barrio Amado, macha, amado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!